Ya hemos tomado la decisión de reunirnos para la revisión, entrevista en marzo en la última paritaria, para la primera semana de julio, ¿sí? Luego vamos a establecer el día y la hora para esta reunión de revisión paritaria. Bien, ¿qué números están analizando, Ministra? No, nosotros, como siempre lo hemos dicho, allí nosotros siempre hablamos de cuál es la situación, hacemos la evaluación del cumplimiento de lo acordado, en este caso el cumplimiento ha sido del 51,1%, sigue vigente la cláusula de actualización, sigue vigente el 10% de incremento en los sueldos del mes de julio, lo que haría que estaríamos llevando un 61,1% cuando a la fecha la inflación acumulada esté en el 42%. Bueno, allí hablamos del cumplimiento, hablamos de la situación en general de las cuentas provinciales y el cumplimiento siempre de nuestras metas, y en segundo lugar, bueno, y después, por supuesto, no en segundo lugar, sino un ida y vuelta donde cada uno de los sindicatos se expresan al respecto. ¿Y qué espera para estas paritarias teniendo en cuenta que, bueno, en UDAP ya cambió la gestión, en UDAP hay una nueva dirigente electa que, bueno, todavía no va a entrar en cumplimiento de funciones, pero teniendo en cuenta lo que pasó también con los autoconvocados? No, mire, nosotros la obligación, porque nos ordena la propia ley, es reunirnos con ellos, por supuesto, sé que hay nuevas autoridades en UDAP y, como siempre lo hemos hecho, en el marco de la cordialidad y del respeto nos reuniremos y, bueno, entablaremos la misma relación que hemos tenido con todos los sindicatos en cuanto a las demandas por parte de ellos y al intercambio de propuestas y decisiones siempre, como decimos nosotros. Ellos, por supuesto, cada vez solicitando y demandando en pos de la defensa de los trabajadores y nosotros en pos también de lograr el máximo de lo que ellos solicitan con el límite siempre de las posibilidades que tiene el presupuesto de la provincia.